Lindo y ya hermoso miércoles. Vivir para alabar su gloria. Ese es el título de este día. Y es lindo título, porque en realidad, el que quiere vivir, tiene que alabar el nombre de Cristo Jesús. Es así en la cual llegamos a ser nosotros coherederos, herederos del Padre, a través de Cristo Jesús. Y hoy, para ver este hermoso tema, nuevamente mi pastor y amigo Raúl Reyes está aquí con nosotros. Gracias, pastor. Seguimos aquí con la lección de la Escuela Sabática. Quisiera dar las gracias, pastor, por la invitación. Dar las gracias a usted, como director del segmento, pastor, de este ministerio. Y gracias al ministerio del Evangelio Eterno, por este lindo privilegio que nos da de poder compartir la Escuela Sabática. No solamente a nuestras iglesias, pastor, sino a muchos lugares. Estamos hablando no solamente nacionalmente, sino hablando internacionalmente, porque nuestros programas se ven en diferentes países. Y gloria a Dios por eso, pastor. Porque Dios aún sigue abriendo puertas para que su palabra pueda llegar a otros canales. A otros países, perdón. A otras naciones, a pueblos también, lenguas, pueblos, tribus y naciones. Que ese es nuestro lema. Y ese es nuestro lema, pastor. Y gracias, pastor, por la invitación. No, gracias a usted por su apoyo. Y bueno, pues ya estamos en el cuarto día de la semana. Hoy día miércoles y para llevar a cabo este hermoso estudio que es para la alabanza y gloria de Cristo, vamos a ir en oración. Vamos a orar. Señor y Amante Padre, una vez más, rogamos, Padre, tu presencia. En esta semana, Señor, hemos estado analizando la vida y la entrega de tu Hijo Cristo Jesús para que así nosotros, Padre, podamos entender, así como a este hombre que ha escrito estos libros, al apóstol Pablo, tú lo llamaste, Señor. Tú fuiste padre al encuentro de él. Y lo invitaste para que él fuera, Padre, uno de tus mensajeros, aunque no era y se contaba dentro de los doce, pero a él, Señor. Tú viste sabían, a través de la vida de él, del celo, los perjuicios que tenía dentro de aquella creencia que buscaba, Padre, por el celo que sentía de un Dios que él creía que así debía de ser, martirizar, matar y perseguir a los que a ti te buscaba. Oh, Señor, a cuantos también hoy en día están en la misma situación, pero que llegará el momento que también les harás este llamado. Llegará el momento donde ellos comprenderán y entenderán esta sufrida doctrina que tú nos has enseñado. Señor, quédate con nosotros y sé con aquellos que en este momento también estamos estudiando juntos estas hermosas lecciones. Ruego, Padre, tu bendición y te pido, Señor, esto en el precioso y bendito nombre de tu Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues vamos a ir al texto que tenemos. Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. Vamos a ver qué nos dice Pablo en este capítulo 1 de Efesios 1, 11 y 12. Dice, en él, así mismo tuvimos herencia. Vean, ¿quién es él? Cristo. Cristo Jesús. A través de él es que nos hicimos herederos del Padre, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Vean, Pablo como que en su momento anuncia, ¿verdad? Ese llamado que Cristo le había hecho y ahora ha aceptado su llamado y que al mismo tiempo ahora se menciona como que lo estábamos esperando. Cuando estábamos rogando a Dios que viniera y hablando en el tiempo de Pablo, pues recordemos que ellos esperaban al Mesías. Muchos no creyeron en él. Ahora, los apóstoles, después de la ascensión de Cristo, hay que predicar, hay que anunciar que aquel prometido ya vino. Aquel Mesías ya estuvo con nosotros. Aquel que Jehová Padre dijo que iba a enviar, ya llegó. No todos creyeron. Y hoy, quizás, algunos ya mencionan y dicen, sí, Cristo vino. Pero hay muchos todavía allá por tierra de Palestina que todavía siguen esperando a Cristo Jesús. Mientras nosotros, que el mensaje que nos llegó a hoy predicamos que Cristo va a volver. Cristo viene de nuevo. Cristo viene por los suyos. El problema es que fuimos llamados, pero ¿cuántos en verdad hemos aceptado ese llamado? Pastor Raúl, usted tiene una cita ahí que me gustaría que le diga. Sí, Pastor, tenemos una cita bien hermosa de la Sierva del Señor. Reflejemos a Jesús, página 13. Es tan maravilloso nuestro Señor y la Sierva del Señor nos dice así con unas palabras maravillosas, Pastor. En mi libro, en la cita que tengo en el libro dice, qué precioso Salvador es Jesús. Seguridad, auxilio, confianza y paz hay en Él. Él es disipador de todas nuestras dudas. La prenda de todas nuestras esperanzas. Cuán precioso es el pensamiento de que realmente podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Con la que podemos vencer así como Jesús venció. Jesús es la plenitud de nuestras expectativas. Él es la melodía de nuestros signos. La sombra de una gran roca en el desierto. Él es el agua viva para el alma sedienta. Él es nuestro refugio en las tempestades. Él es nuestra justicia. Nuestra santificación. Nuestra redención. Cuando Cristo es nuestro Salvador personal, anunciaremos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¡Qué hermoso, Pastor! Lindo, Pastor, porque mire cómo lo dice. A ver, si me lo pone Gilbert de nuevo. En verdad que sí es lindo. Es saber que todas estas expectativas que nosotros tenemos, todas están basadas en Cristo. No hay ninguna cosa basada que el ser humano pueda tener sin Cristo. Por eso dice, cuán precioso es el pensamiento de que realmente podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, vemos realmente que nuestros pensamientos deben de estar ahí, en Cristo Jesús. Porque también dice, Jesús es la plenitud de nuestras expectativas. O sea, todo el plan que hoy nosotros nos hagamos, si no está basado en Cristo, no lo lograremos. Y por eso ella dice, es la melodía de nuestros himnos. Cristo, alabando siempre en cada canto el nombre de Cristo. La sombra de una gran roca en el desierto. En pocas palabras, ¿qué hizo la roca en el desierto? Era el mismo Cristo. Es el que alimentó a su pueblo. Es el que le dio agua en un momento de necesidad. Así es el a hoy con nosotros. Es el que nos alimenta en nuestras dudas, en nuestras expectativas. Es el que nos lleva a que realmente confiemos en que lo que Él ha dicho se cumplirá. Es nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Las injusticias aún que recibimos, nosotros sabemos que un día nuestro Señor Jesucristo nos va a hacer justicia a nosotros. Nosotros sabemos que a través de Cristo nuestra vida llega a ser santificada cuando nosotros ponemos todas nuestras expectativas en Cristo Jesús. Y a través de esa santificación entonces se nos da la redención de vivir realmente en Cristo Jesús. Por eso es de que ella termina diciendo cuando Cristo es nuestro Salvador personal anunciaremos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando Cristo en realidad sea nuestro íntimo Salvador en nuestra vida. Es cuando entonces allí el cristiano dice aquí como el apóstol Pedro ya no vivo yo o Pablo, ¿verdad? Más Cristo vive en mí. Esa es la fortaleza y ese es el vigor que nosotros como cristianos nos fortalecemos porque sabemos que solamente Cristo puede lograr lo que yo no puedo lograr. Yo no puedo guardar los diez mandamientos si Cristo no está en mi vida. Yo guardo los mandamientos de Dios porque primeramente Cristo está en mi vida y no es que yo por mi propia voluntad yo lo pueda lograr. por eso eso de que no se pueden lograr hermanos el que no lo puede lograr es porque no quiere que Cristo esté en su vida y Cristo maneje su vida y esto es la importancia de la cual hoy en día el cristiano tiene que confiar y que sus expectativas estén siempre con el Señor. ¿Tiene alguna otra cita? Sí, pastor, mire también la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Filipenses 4 todo, pastor aquel cristiano que diga no, yo no puedo hacer las cosas todo lo podemos en Cristo Jesús Padre pastor, mire tenemos una cita más de la sierva del Señor nuestra elevada vocación página 203 dice hay alguien que continuamente debe estar agradecido es el seguidor de Cristo si hay alguien que disfruta de un verdadero gozo aún en esta vida es el fiel cristiano si apreciamos o tenemos sentido del costo de nuestra salvación todo lo que podamos llamar sacrificio desaparecerá en la insignificancia es verdad pastor que dice si alguien continuamente debe estar agradecido seríamos nosotros pastor nunca debemos olvidar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del caballo por nosotros todos los días todos los días pastor cada que abrimos nuestros ojos debemos levantarnos postrarnos de rodillas y decirle al Señor Señor gracias gracias por tu amor por tu misericordia gracias por extender tu mano y sacarnos de la oscuridad y traernos a la luz en Cristo Jesús así es día a día debíamos estar agradecidos nunca nos debiéramos de cansar de decirle Señor muchas gracias nada de lo que yo haga o nunca podré pagar el sacrificio que tú hiciste es por mí en la cruz del calvario siempre teníamos que estar agradecidos por eso si hay alguien que continuamente debe estar agradecido seríamos nosotros lo que hemos conocido de su palabra de aquellos a quienes Dios rescató en la oscuridad aquellos que Dios pagó en la cruz del calvario por nuestra salvación aquellos que deberíamos ser los más agradecidos pastor aquellos que Dios nos sacó de la oscuridad de la basura yo digo del fango donde estamos metidos pastor ellos seríamos ser nosotros los cristianos pastor porque en Cristo Jesús pastor nosotros estamos ricos estamos ricos pastor porque cuánta gente en el mundo pastor hay que no conoce de Cristo Jesús no conoce este mensaje que usted y yo conocemos caminan como el mundo camina viven como el mundo ofrece disfrutan lo que el mundo ofrece más nosotros somos diferentes más nosotros tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón tenemos en nuestro corazón al que adora el cielo y la tierra a todo aquel que lo puede o sea que si vivimos y morimos pastor de Cristo Jesús somos bendito Dios pastor a él sea la honra y la gloria por eso pastor como dice el título ¿no? el título de este día maravilloso es vivir para alabar su gloria por eso por eso es que la sierva del Señor dice si alguien tiene que estar agradecido es el cristiano amén y sabes por qué porque aceptamos esa muerte ese sacrificio esa entrega ese abandono de las cosas grandes en el cielo Cristo lo dejó todo por ti y por mí Cristo lo entregó todo por buscarnos y renovarnos a la nueva vida por eso un cristiano no nos debemos de cansar de agradecer aún en las dificultades en los problemas sabemos que un día se va a pagar de acuerdo a lo que hemos hecho sabemos que un día habremos de cosechar lo que nosotros sembramos por eso ese agradecimiento a este Cristo a este Dios a este hombre como hombre como nosotros en esta tierra y que nos mostró que realmente nos podemos nosotros alcanzar la gloria a través de Cristo Jesús el enemigo descargó toda su furia contra él el enemigo está sumamente hoy en día furioso porque sabe que hay un remanente sabe que hay un pueblo que está hablando la verdad y este pueblo está agradecido con Cristo por haberse entregado y haberse dado para la salvación del mundo por eso pastor hoy no podemos negar que aunque en medio de las pandemias y enfermedades Cristo está con nosotros si pastor y como dice la lección vivir para Cristo debemos alabar y glorificar el nombre del Señor pastor en las tribulaciones en las pruebas en las enfermedades debemos gracias debemos darle gracias a Dios a veces nos preguntamos pastor o muchos que preguntan bueno ahora que estoy buscando al Señor vienen las cosas son más difíciles para mí pero debemos preguntar debemos decirle al Señor gracias no debemos hacer por qué a mí sino para qué es esta prueba señor que sea para glorificar el nombre de nuestro Dios pastor en todo pastor debemos estar agradecidos ser a Dios porque dice la palabra del Señor que las pruebas no son para destrucción son para que crezcamos espiritualmente en la palabra de Dios y también Cristo ha prometido pastor que cuando él manda la prueba también manda la salida debíamos de glorificar alabar y honrar el nombre de nuestro Señor en los momentos difíciles en los momentos de pruebas en los momentos de abundancia en los momentos de escasez y en esos momentos que decimos que o no podemos ver la luz que las pruebas vienen sobre nosotros en aquel tiempo cuando vemos la prueba grande la montaña grande por ante nosotros debíamos alabar y glorificar el nombre del Señor y decirle Señor gracias gracias porque sé que con tu ayuda voy a poder pasar esta prueba ayúdame Señor a creer en ti a ponerme confianza en ti a vivir por fe y no por vista que sé que esta prueba este obstáculo esta montaña la voy a poder pasar y te voy a glorificar en las pruebas Señor te voy a alabar en momentos difíciles así es bendito Dios pastor así es tiene alguna otra cita si había una cita pastor pero que me andaba pasando lo encontramos en la misma en nuestra elevada vocación página 203 ahí mismo lo encontramos pastor y dice la sirva del Señor algunas veces los cristianos piensan que sus dificultades son las consecuencias de haberse adherido a una verdad impopular y de profesar ser seguidores de Cristo creen que eso es lo que hace más duro el camino y cuesta tantos sacrificios realizar cuando en realidad no hacen ningún sacrificio si en verdad son adoptados en la familia de Dios ¿qué sacrificio puede hacer? esa la hace una pregunta la hacía del Señor encerrada en signo de interrogación una pregunta bastante interesante dice al seguir a Cristo habrán tenido que cortar alguna amistad con sus relaciones amadoras del mundo pero contemplemos el cambio sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero elevados y grandemente exaltados para ser participantes de la salvación herederos de Dios y cuerederos con Jesucristo en una herencia imprecedera bendito Dios pastor amén alabado y glorificado sea su nombre pastor de nuestro Señor Jesucristo nuestro pastor de pastores así es bueno podemos ver que realmente Cristo lo es todo amén y sin Cristo no lograremos nada por más que nos afanemos en esta vida no alcanzaremos la misericordia si Cristo no está en tu corazón hoy en día quieres ser heredero de esa herencia de ese regalo solamente los que vamos a Cristo podremos podremos alcanzar la misericordia de Dios por eso tú no te puedes quedar afuera tienes que venir tienes que buscar aquel que te puede ser heredero con el Padre a través de Cristo Jesús ven a Él ven entrégate ven búscalo hazle un llamado y Él te aceptará abriéndote los brazos que Dios te bendiga y el Señor te guarde con el Espíritu Gracias por ver el video